El primer asalto de su duelo de estilo Leticia y Juliana Aguada protagonizan el primer asalto de su duelo de estilo Los reyes ya han comenzado su viaje de estado a la República Argentina. Después de su accidentada llegada a Buenos Aires, donde han tenido que esperar más de una hora en el interior del avión porque no encontraban una escalera adecuada para que descendieran del aparato, Felipe y Leticia descansaron para coger fuerzas para su apretada agenda. La jornada laboral de los reyes comenzó en la plaza de San Martín con una ceremonia floral ante el monumento al libertador general San Martín. En ese mítico lugar, Leticia estrenó un nuevo look. Para este acto, la reina ha elegido un look que le quedaba como un guante. Un vestido en color crema sin mangas, que dejaba al descubierto sus torneados brazos, cuello caja y falda de vuelo que resaltaba su figura. El modelo es de Pedro del Hierro y, a pesar de que la temperatura no superaba los 15 grados, no utilizó chaqueta. Después de esta ofrenda, los reyes se desplazaron hasta la casa de gobierno donde fueron recibidos por el presidente Macri y su esposa, Juliana Ahuada. En el Salón Blanco tuvo lugar la fotografía oficial de las dos parejas y allí pudimos ver el nuevo duelo de estilo de las dos mujeres que tienen gustos favoritos. Mientras que Leticia optaba por el modelo en color crema, la esposa de Macri eligió un look un poco menos formal con un vestido camisero midi en color azul marino con zapatos negros y casi sin joyas. La reina, por su parte, combinó su vestido de Pedro del Hierro con zapatos y cartera en tono teja de Magritte y unos pendientes de diamantes y perlas que pertenecen a Doña Sofía y que son los que lució la infanta Elena en su boda con Jaime de Mar y Chalar. Una vez a solas, la reina y Juliana demostraron la complicidad que les une y charlaron sobre los temas que les preocupan a ambas como la infancia o las enfermedades raras.